¿Cuáles son las propuestas que tienen en lo que se refiere a infraestructura? Y como decíamos, mejorar no solo en lo que es el costo que tienen, sino también en la infraestructura que se puede desarrollar. Hola, gracias por que estés otra vez aquí. Los saludo a todos los que nos siguen. Sí, ya estamos entrando dentro de un plano que es un poco el político. Nosotros estamos aquí para integrarnos y no para desintegrar. Y vemos y sabemos que en infraestructura hay unas carencias tremendas en Avellano. El desarrollo de plazas, la reintegración de edificios importantes que están abandonados, caminos, la instalación de parques, el recupero de determinadas zonas que en este momento están siendo dejadas de lado, el tema cloacal, el tema de la alimentación. Así que, bueno, tenemos a Daniela que nos puede aportar un segmento bastante interesante, muy interesante, con respecto de este desarrollo. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es plantear dentro de todas las problemáticas de infraestructura que encontramos en Avellaneda, vamos a tomar cuatro, puntualmente. Vamos a tratar lo que es infraestructura escolar, infraestructura sanitaria, tanto sean comunidades como salas pequeñas, o sea, vamos a abarcar todo el rango. Después todo lo que es urbanismo y también lo que vamos a ver es tema de tendidos cloacales y pluviales, porque en Avellaneda, si bien tendría que existir la planimetría, donde se encuentren los tendidos de toda la ciudad, hay zonas que esos planos no se encuentran y en realidad no están actuados de ninguna manera, ni en cloacal, ni en pluvial, o sea, no, sino tienen los ramales a la vista, hechos por las propias personas del barrio, entonces tenés aguas hervidas o entre medio de las viviendas. Es como el arroyo de Sarandí, que figura entubado completamente y es una cloaca a cielo abierto. Claro, claro, bueno, esos espacios lo que hay que hacer es recuperarlos. También, o sea, la idea es tomarlo desde el lado del medio ambiente, por ejemplo, el tema del arroyo de Sarandí, había en su momento una propuesta que se había dejado de lado de un saneamiento. Cabe la posibilidad de utilizar por medio de plantas, por ejemplo, que se colocan en todas las zonas de los bordes de lo que es el arroyo, y esas plantas lo que hacen es absorber todo lo que es metales pesados, y luego se retiran y se desextrae el metal pesado que es resuclable, y luego se vuelven a colocar y con eso de a poco se va limpiando el arroyo. Algo de eso hicieron en el Santo Domingo, en un colegio junto con la Defensoría. Lo que pasa es que a los niveles de contaminación eso es un poco como insuficiente, porque si tenemos las empresas que siguen vertiendo sobre el caudal, o sea, la planta es muy escaso de que puede purificar. Lo que pasa es que es un comienzo, pero sí, en realidad la problemática ahí la tenés con Acumar. Ya ahí tenés que empezar a abarcar Acumar, que Acumar no está cumpliendo con las órdenes y las leyes que ellos mismos propusieron, porque sabemos que determinadas empresas las cierran por lo que quieren estar, las leyes, porque realmente no las cumplen, porque los desechos los terminen tirando a los arroyos o al riachuelo, o directamente a la calle, porque no les interesa, o no cumplimentan con lo que es la parte de leyes de sanidad dentro de la misma empresa, o con los obreros, entonces las cierran. Pero ¿por qué? Porque muchas de esas empresas no tienen arreglos con Acumar. Acumar está haciendo muchos arreglos acá en Avellaneda, hay muchas de las cultiembres que en realidad siguen vertiendo, ¿por qué? Sí, hay una muy conocida, la cultiembre de Expósito, llena de denuncias, que no solo arroja al arroyo Sarandí el descarte de los químicos que utilizan para los cueros, sino que también tienen una denuncia de que adquirieron un terreno para reciclar residuos patológicos, y eso no está autorizado, sin embargo a la fecha nadie ha hecho nada, y después la Acumar es como que los fondos que son millonarios se van distribuyendo en programas que curiosamente una de las más beneficiadas es la UNDAP, donde justamente el rector Calzoni es el director ejecutivo de la Acumar, y qué casualidad que una universidad como la UNDAP, que no tiene una especialización en los programas que le dan, si se lleva este dinero para observatorios, informes, que por ahí estaría bueno, desde la propuesta que ustedes tienen, que ese tipo de trabajo que es bueno realizar un observatorio, lo haga gente que esté capacitada en la materia. En realidad, yo en la UNDAP cursé un año, licenciatura en ciencias ambientales, la idea de ellos te plantean en un comienzo que es esa, tratar, es más, el prototipo principal era la limpieza de la laguna de la Saladita, y una de las propuestas era eso, empezar a utilizar por medio de todo lo que sea medio ambiente, plantas, o sea así, ir limpiando, saneando tanto la zona como la misma laguna en sí, pero lo que pasa es que es como que no terminan de cerrar, siempre por alguna razón, bueno, vamos a hacer y no hacían. Sí, igual eligieron lo más fácil, porque hubiesen elegido el Arroyo Santo Domingo, o el Arroyo de Sarandí, y por ahí era un desafío mayor. No, pero empezamos por la Saladita, y teóricamente hacíamos las pruebas de laboratorio, las hacíamos en la UTN, porque teníamos un arreglo con la UTN, que realmente os hay que agradecer, tienen unos laboratorios fantásticos, y los pudimos utilizar y hacer un montón de pruebas, pero o sea, más de ahí, es como que no pasabas, había determinados... Sí, ya son cuestiones políticas. Claro, había determinados segundos, que como formaban parte de, como se llama, del centro de estudiantes, o se habían afiliado a la Cámpora, porque también te obligaban a votar, y si no votabas no te dejaban los finales, o y si no te afiliabas, no te permitían determinar cosas que, o sea, en realidad al alumno le corresponden. Y esas personas, hubo muchos alumnos que pasaron de año por el solo hecho de haberse afiliado y ayudado, y recibían, o sea... Sí, por la militancia. ...aportes por su militancia, no por otra razón. O sea, que no era algo en beneficio de los vecinos. Claro, tal cual, no era eso. Y nosotros tenemos una materia dentro de la licenciatura, y de la licenciatura tenías una materia que era propiamente ayuda social. Y vos tenías que ir a los espacios donde eran más necesitados, o sea, tanto en infraestructura de vivienda social, o sea, o el tema de lo que hablábamos recién, las aguas hervidas, y nosotros teníamos que ir y hacer censos, y eso quedaba en la nada, o hacíamos los censos y después la facultad se los quedaba, y, o sea, no los veías más. O sea, se trataba... Eso sí, lo primero que te dan es una orden, porque no era ni siquiera una materia, tenías que llevar un cuaderno donde llevar todos tus datos, de los datos tuyos, de tus papás y de tus abuelos, donde vivían, cómo se llamaba, el número de documentos, qué ideología política tenían, si militaban, si no militaban. O sea, está muy politizada la unidad. O sea, que es más una sede política que una universidad. Y en la parte de licenciatura, lo que yo pensé que era, quedó en la nada, porque, o sea, en sí los laboratorios no están, y la facultad ahora está en Piñeiro, y ahora la van a pasar, teóricamente, a un edificio que puedan hacerlo al lado de La Ullán, o al lado de La Saladita. Así que no sabemos dónde va a terminar la sede. Así que es más una sede política que cualquier otra cosa. Y por eso todos los actos en sí se hacen ahí. Una de las cosas que más por ahí le interesa y le preocupa a los vecinos, el tema de vivienda. En Avellaneda, ¿es posible mejorar el acceso a la vivienda? Porque también las pocas construcciones que se han hecho se han dado así a dedo por pertenencia, por militancia. ¿Es posible que los vecinos puedan esperar que surja un proyecto que los incluya a todos? Sí. Sí es posible. En Capital, hay una... O sea, hay como una subsede, en realidad, se hacía cargo el IBC. Sí, el Instituto de la Vivienda. En Capital Federal. Entonces, pero el IBC ahora está teniendo muchas palencias. Entonces, directamente se creó una secretaría donde van haciendo un censo y van fijándose dónde hay a procuración de personas que tomaron, por ejemplo, un terreno. Entonces, se analiza, primero hace el censo, se lleva a los psicólogos, sociólogos, todos analizan cuál es la necesidad de esa familia y se estudia el predio y se lo puede rehabilitar como para hacer hasta lo funcional con soluciones habitacionales. O sea, que se puede mejorar lo que está... Exactamente lo mismo. Hay un montón de espacios que están abandonados o, de hecho, curtiembres, que, o sea, fueron curtiembres y ahora el edificio está abandonado, no sirve de nada. Lo único que hay que hacer es averiguar si sigue siendo privado o si es del Estado. Si es del Estado, tranquilamente, o sea, eso se puede tirar abajo o reciclar y hacer una solución habitacional como un espacio agarre como corresponde, como para, o sea, que los chicos, por ejemplo, puedan acceder a ese espacio y estar controlados por sus familias y que en lugar de que esa gente tome el espacio y viva entre chapas y cartón y se les inunde y pierdan todo en medio una tormenta o los desalojen o lo que sea, que puedan vivir en un lugar que es realmente habitable y como corresponde. O sea, la idea sería esa, los espacios que se puedan reciclar, poner soluciones habitacionales y se tendría que también ver el tema, ya ahí es una parte más económica, el tema de los créditos flexibles. Hay varias propuestas, puedes dar un crédito flexible, puedes dar llave en mano, puedes dar la posibilidad de, en lugar de darle el crédito para comprarse su propia vivienda, darles el crédito para que ellos compren los materiales y se construyan ellos mismos su vivienda. Sí, que sería más barato para el municipio que mantener los 26.000 planes que hoy mantienen por nada. Tal cual, eso sí. No es que no hay dinero como para hacer cosas, lo que no hay es una buena inversión de los recursos. Sí, sí, no, el dinero está, lo que pasa es que está mal utilizado y está, bueno, derivado hacia personas, claro, o hay arreglos con los corralones o tenés el arreglo con el vivero que te ponen los árboles para... La constructora, la cementera. La constructora, claro, la cementera. Todas las empresas en sí tienen un arreglo con lo que es la parte estatal y de alguna manera, o sea, vos te vas a dar cuenta de que todo se tiene que sacar publicación. Las licitaciones públicas tienen que salir publicadas sí o sí en lo que es por lo menos 24 horas en el diario oficial de lo que sería por este caso el municipio. Las licitaciones nunca las presentan, nunca las presentan, porque ya están acabladas. Sí, deberían ser públicas en internet desde hace años, tampoco se cumple. Tampoco se cumple y la realidad es que cuando se hacen, si hicieran auditorías, creo que acá en la vallanera no se hacen auditorías, pero si hicieran auditorías, al término de la auditoría se tiene que publicar la auditoría como salió. Y ahí se ven los pros y los contras. Las cosas que están mal hay que solucionarlas y las cosas que están bien hay que mantenerlas, porque tampoco es porque cambiamos de gestión vamos directamente a tirar todo abajo y empezamos de cero. No. La idea es, o sea, lo que ya está hecho y está bien hecho hay que respetarlo, esa es la realidad y mejorarlo en lo posible, pero lo que está mal hay que subsanarlo porque no podemos seguir adelante con una problemática con la... se está afectando una vivienda o en sí al vecino. El vecino no puede seguir viviendo con la ciudadanía en la que se está viviendo. Bueno, te agradecemos. Vamos a esperar a que la gente se ponga en contacto con ustedes y los que quieran profundizar el tema y bueno, vamos a seguir en otros videos con otros temas también para informar a los vecinos. Gracias. 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 Gracias.